hola amigos es amigo velador 83 y vengo con ustedes con un nuevo vídeo y ahora quiero hablar de una parte del nuevo orden mundial como bien saben mi último vídeo estuve hablando sobre el comunismo que va a ser una parte muy grande sobre el nuevo orden mundial pero religiosamente ahora quiero hablar y más bien tal vez haga una serie hablando sobre el nuevo orden mundial porque hay muchos aspectos sobre este nuevo orden mundial especialmente con la ONU y estén atentos porque voy a hacer más vídeos sobre este tema de dos diferentes aspectos pero estén listos pero el aspecto del que quiero hablar ahora es el aspecto de la tecnología y porque me refiero a la tecnología bueno como ustedes saben va a salir una nueva red que va a ser una nueva red muy poderosa y esta nueva red se va a llamar la 5G como bien sabemos con los grandes crecimientos tecnológicos que hemos tenido últimamente en los últimos amigos en los últimos que les puedo decir 25 años que tan fuerte que tan rápido esta tecnología ha estado creciendo para llevarnos a este punto entre la tecnología más crezca la inteligencia artificial se haga más fuerte estas ciudades inteligentes se hagan más fuertes carros que se manejan solos teléfonos más fuerte estas personas están planeando inventar más bien ya está hecha la 5g y porque esto es importante mis amigos bueno porque bien sabemos con una tecnología tan grande usando la inteligencia artificial combinada con la 5g va a ser más fácil llevarnos hacia un nuevo orden mundial nos van a tener monitoreados a todos 100% con ese tipo de poder porque bien sabemos y hemos estado viendo desde que empezó con la 3g que tienen aquellos tiempos con los teléfonos no tan inteligentes como los tenemos ahora lo con la 4g la cual estamos usando ahora que es un poquito fuerte pero al momento de que nos lleven a la 5g esto va a ser algo tan fuerte va a ser algo porque estas personas requieren de una de una red a mí una red muy poderosa y porque lo vuelvo porque lo digo porque como hace hace un buen rato ya hice un video hablando sobre las ciudades inteligentes estas ciudades inteligentes van a estar de la red 5g estas ciudades van a ser tecnológicas tecnológicamente avanzadas van a ser va a ser algo que nuestros ojos nunca han visto y pueden ver el vídeo aquí mero bueno con esta red de 5g que viene siendo que todo el mundo va a ser avanzado tecnológicamente porque estas ciudades inteligentes van a trabajar con esta red en este momento va a ser una distopia para mucha gente una distopia tecnológica muchos de nosotros al momento de entrar a estas ciudades inteligentes como ya lo expliqué en el vídeo que les dije vamos a ser esclavos no esclavos literalmente pero esclavos tecnológicamente mis amigos como ya lo hemos estado viendo mucha gente están ya no se despegan de su teléfono están aditos a las redes sociales y va a ser muy fácil para estas personas decir saben que vámonos a la red 5g muchos como ovejas al matadero fácil va a ser muy bien para ellos pero hay una cosa que tampoco ellos están diciendo ellos no están hablando de los peligros que esta red 5g porque va a ser una radiación extrema va a tener muchos perjudicación para nuestro cuerpo humano porque no sé si no sé de qué país me estén oyendo en sus ciudades estas antenas se están levantando pero son antenas mucho más poderosas que están despidiendo una radiación intensa que el cuerpo humano no lo puede soportar y se pueden hacer una investigación los los peligros de la red 5g van a google y háganlo y hay mucha investigación sobre esto mis amigos los invito a que hagan eso pero las personas ya lo saben las personas que son los poderes que son ya saben que muchos de nosotros ya somos zombies con la tecnología y no nos vamos a preocupar porque mucha gente se va a cambiar a la 5 red a la red 5g y ellos ya lo saben esto lo tenían planeado desde mucho tiempo atrás y sabían como los humanos como nosotros íbamos a reaccionar con este tipo pero no nos van a vender como siempre lo he dicho paz y seguridad con esta red 5g las cosas van a ser más seguras no va a haber hackers que te puedan robar tu identidad bla 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 y así no nos van a vender a todos nosotros pero con la tecnología no puedes tener poder en el momento de tener tecnología tienes poder usando la tecnología que te da poder va a ser fácil para estas personas entregarle al mundo al anticristo y es lo que va a pasar y finalmente nos van a llevar a la temida marca de la bestia con esta temida marca de la bestia como expliqué en el vídeo que luego los invito a verlo necesitan esta red super inteligente super fuerte porque con este chip van a poder identificar a todas las personas del mundo en ese momento yo lo he explicado muchas veces en mis vídeos de la marca de la bestia vean no se están en mi lista de vídeos lo he explicado muchas veces de la marca de la bestia como va a ser y la noticia está aquí la onu planea implementar una identificación biométrica universal para toda la humanidad para 2030 nos faltan 12 años más bien ya 11 mis amigos por eso al momento de llegar a un nuevo borde mundial con la ayuda de la tecnología va a estar muy difícil mis amigos abran los ojos hagan su investigación para que éste no los agarre desapercibidos al momento de salir a la red 5g muchos cristianos como yo no vamos a aceptar la marca de la bestia no vamos a querer esta red 5g para nosotros porque básicamente ellos a nosotros los cristianos van a ver gente ignorante se van a volar de nosotros van a decir estos cristianos tontos no quieren que avancemos siguen leyendo su libro viejo y va a ser una de las excusas para juntarnos a todos y matarnos cuando llegue el reinado del anticristo de todo lo que yo estaba hablando mis amigos todo está interconectado de las cosas que están pasando en este mundo tecnología, religión, problemas sociales, guerras, avances tecnológicos todo está interconectado mis amigos para el nuevo orden mundial y para el sistema de la bestia que se habla en el libro del apocalipsis por eso les invito que hagan su biblia, lean porque en la biblia está todo dicho ahí nos está diciendo cómo va a ser el futuro mis amigos por favor les juro que lean su biblia por favor y entreguen su alma a nuestro señor jesucristo dale un me gusta y comparte este video y por favor suscríbete si ya estás suscrito a mi canal por favor dale un click a la campanita para que descargue un video y les de una notificación que Dios los bendiga, adiós